Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde DreamAlone Continuamos por aquí en la que debe de ser la última pantalla, la del castillo Vamos a intentar completar esto, a ver si somos capaces Y a ver como se portan de mal esta vez, porque ya sabéis que hasta ahora nos han estado haciendo alguna que otra putadilla En el resto de pantallas, y no es pero menos esta la verdad Vale, debe de haber otro pasaje de estos Ok, y puertas tampoco parece No sé si debo de ir por abajo, ya estamos con las dudas Me voy a tirar por si acaso y no Vale, pues vamos a mirar a ver si hay algo por ahí a lo que me pueda agarrar No parece Vale, que esto de aquí es piedra, o sea, a esto podía saltar Vale, las cosas estas que no se entienden Ahora se abrirán las puertas, correctísimo Dejamos de utilizar esta mierda y seguimos Ok Vale Fácil Fácil No, hostia Pues pensaba yo que pasaba sin problema, eh Pero sin ningún tipo de problema además Vale, ok A esta no sé si me puedo pegar Como hacía con las otras Ahora Pero si ¿Por qué me da? Habrá por detrás de la columna y no se ve Por un casual A ver No entiendo que me da ahí Sinceramente, o sea, porque lo que es la valla Claramente la he superado O sea, no sé si tengo que superar también la columna Vamos a quitar esto un momento No Vale Por si acaso es que hubiera algo ahí que no estoy viendo Ahora Me da algo, tío No sé el que me da Porque la valla ya la he superado Genial, tío Me encanta cuando me pasan estas cosas A ver si me puedo pegar Es que Vale Pues ahora sí Ya está Debería ser un puto milímetro de pixel Que me estaba tocando Y ya está Agárrate Buena esa Bien hecho Yo ahora champion Esta no llego Vale, bueno Hay que saltar Intentar avanzar Lo máximo posible Me parece ser Ah, pero me lo han dado por bueno Vale Ok Perfecto Pues no había pasado esa zona O sea que No sé por qué me lo han dado por bueno ¿Hay algo aquí? Sí Apalanqueitor Y otra Apalanqueitor Y ya estaría Va a cruzar rápido Y ya sabéis que no me fío de De que eso en un momento dado Se cierre o lo que sea Y me pille Embragotes De momento Uy Joder que se me va la voz De momento plataformas No está siendo muy complejo Lo cual lo agradezco un montón Supuestamente este es el nivel final Supuestamente digo porque Lo mido por los logros ¿Vale? No porque sepa cuántas pantallas Tiene esto realmente Sino porque A nivel de logros Me sale que Me faltan dos Uno es completar todos los niveles Del castillo Que serían las tres pantallas Como siempre Y el otro logro Sería ¿Qué es esto tío? Sería completar todos los niveles Entonces no sé si el de Completar todos los niveles Hace referencia A un último nivel Esta es la familia Que salía en el vídeo Que visteis en el último episodio Están bastante muertecitos Por cierto Vamos a subir por aquí Por la izquierda había otra escalera Pero creo que no llegaba a ella Así que me imagino que habría que continuar por aquí No obstante Como sea como el nivel de la ciudad Ese que había que dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y no se ha guardado por ningún lado Me va a tocar bastante las narices Así que Espero que tengamos Vale Parece ser que sí Y ahora me imagino que la escalera Pues estará un poquito más abajo Supongo Espero y de ser No puedo saltar desde aquí No No me deja Tendrías que poder darle a un botón Para que Para que se descolgara O algo Como en otros juegos Porque no tiene mucho sentido Tener que atravesar toda la escalera Otra vez Crucemos Ah cuando te metes en esto Los ves vivos Mira Aparecen vivos And now Son esqueletons Esqueleticos Esto tiene como forma de manos Tío Se ve algo en el mundo de los sueños Pues nada Hay un logro de pasarte todo el juego Sin ver O sea Sin utilizar el El hechizo de luz Pero Pero realmente No No sé como Esto que Baja un poco la escalera O algo Ah vale Habéis visto el bug ¿Verdad? Me ha tirado Literalmente Genial Magnífico Estupendo Oh dios Y ahora lo que yo no sé Si tenemos que volver a ir A activar la palanca aquella O no Es que estas son las cosas Que me sacan de quicio Sinceramente Ahora tengo que volver a ir para allá Bueno espérate Si Voy a ir Voy a ir Porque para aquel lado Terminaba la pantalla Volver a subir toda la puta escalera Bajar Que rabia tío Ay O sea Debería de guardar Al lado de la palanca Y ya está Sencillamente En plan Ya has completado esto Bien hecho Venga Toma Tu palanca Y evidentemente Lo que no tendría que haber pasado Es que esa puta caja Me hubiera empujado Hasta tirarme O sea A ver si me entiendes Porque evidentemente Yo no tengo por qué saber Donde está la caja Le bug Vale Pues efectivamente Estaba activa Así que Hemos dado una vuelta Bastante estúpida Que no pasa nada Porque tampoco es una Pérdida de tiempo Gordísima Pero Pero eso Que estamos en la primera parte Todavía ¿Sabéis? Que acabamos de empezar A este nivel Vamos Salta Salta Pequeño Saltamos Montes Venga A ver Llegamos hasta aquí Encerramos esta mierda Aparece la caja Justo debajo Saltamos A desaparecer El mundo onírico Vale De todas formas Me he quedado ya sin Sin poti Pues fíjate Si por lo que sea Te vas hacia la derecha Y vas limitado De poder onírico Ya no podrías Ha sonado algo Vale O sea Algo se ha abierto Ya no podrías Subirte aquí A esta escalera O sea Está un poco mal medido En ese sentido O al menos Es la sensación Que me da Porque si yo ahora Por lo que sea Hubiera Yo digo O sea Hubiera vuelto A la parte de la derecha Por si he pensado Que me he dejado algo Y tal Ya no podría completarlo O sea Hay que mirar algo ahora Que haya que mirar algo En el mundo onírico No puedo mirarlo ya Vale Se ha abierto este agujero Hacia este lado No hay nada Vamos hacia la derecha Y se acabó La primera fase Perfecto Vamos a por la segunda fase Pues Esto es lo que os digo Que hay un logro De no utilizarlo Pero en ninguna fase Del juego O sea Lo que pasa es que ahora mismo Si lo has recogido Ya lo vas a utilizar En cuanto le des al botón Vale Palanca Agujero Por no utilizarlo O sea Ha sido la tontería Intentar ver Si se puede pasar esto Sin ver Y sinceramente Bastante Bastante Putado Vamos a gastar un poco Porque no está We can Pero me jode Que tengo que utilizar Los dos poderes Al mismo tiempo Si yo no quiero utilizar El poder Onírico Si no solamente Quiero utilizar el otro Pues no entiendo Por qué tengo que gastarlo Buena Vale Esa es palanca De doble De doble uso O sea Que tengo que dejar Ahí a la A la sombrica Esta Y volver Vale Actívalo por favor Porque no sé Donde está Aquí el agujero Aquí hay un agujero Esto lo dejamos aquí Y vamos hacia delante Ah vale 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 Ya está Ya está Ya está Visto Ok El problema es que no sé Cuando tengo que saltar Pero bueno No pasa nada Por ahí más o menos Vamos hacia delante Ha empezado a bajar esto Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Vale Vale Pero la idea es esa No es complicado No es complicado Lo podemos hacer Hemos aprendido Sobre el puzzle Vale Aquí ya no veo Creo que hay aquí otro agujero Efectivamente Salta 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 Lo paso Lo paso Lo paso Lo pasé Apañado Vale Aquí hay otro agujero No sé como cuánto de profundo es Y parece que un huevo Vale Buena A ver Que se vea el suelo Es bastante molesto Es bastante molesto Lo del tema De tantísima oscuridad Muy de ser molesto A ver Si hay salto O hay bajada Hay bajada ¿Verdad? Oh Qué hijo de puta No lo he visto eso No pasa nada Porque creo que continuamos desde este mismo punto Así que lo activamos Vemos que viene por aquí Y saltamos ahora Lo que no sé si estoy que hacerlo Antes de un determinado tiempo No Eso no me podía enganchar Vale, vale, vale Bien Entendido Vamos a ello Salta ¡Hala, chaval! Ha llegado El caballo que iba más rápido La... Bueno Que digo que pensaba Pero no lo pensaba O sea Realmente Es que lo he visto más rápido De lo que iba Como que me iba a dar tiempo de sobra Y... Mira Otra vez Igual que la de antes Vale La tercera ¡Ah! Pero tío Engánchate Hijo de puta Vale Tengo que hacer los tres saltos Parece Al mismo tiempo En el momento en el que están Hacia abajo Vale Está arriba del todo Vale Buena Hostia Ahora no veo Vale Buena esa Gracias No me dio una mierda Podría hacer una cosa Que es suicidarme Para tener más iluminación Pero quizás Sea un poco excesivo Pero tío Engánchate Hijo de puta Si la tenías ahí Para engancharte con la mano Cabrón Oh Dios Que rabia me da Cuando pasa eso Cuando el juego es injusto En ese sentido Me da Me da mucha rabia O sea Porque se podía haber enganchado Pero perfectamente Igual que esta Tío No me jodas Alarga el puto bracito De mierda que tienes Que tienes todo cabeza Cabrón Uff Lo único bueno es que estoy sacando Más iluminación De esta Míralo tío Saca el puto brazo Cabrón Hostia Si estoy reventó Me da eso Vamos a esperar hasta que esté Abajo del todo Porque si no se ve que el niño Mierda No quiere estirar el puto brazo Tercera Tercera Tengo que quitarme antes Vale Y hay otro salto más Hostia Tócate los cojones Manolín Y entonces A ese cuando tengo que saltar O sea Tengo que saltar Antes de que llegue arriba De todo Y lo mejor de todo Es que voy a tener que hacerlo Sin perd Vale Me he caído Esta ha sido culpa mía O sea Que está más al borde A ver Deja de gastar Iluminación Por favor Venga A ver Baja Me mato No me mato Me mato En esta sí En esta sí Me mato Vale O sea A esa tercera Hay que saltar Pero como ultra fast A la siguiente Vale A ver Que se ven el mismo Puto borde Pero te quieres enganchar Hijo de puta Uy De verdad Que reventón Y el caso Es que esto No es complejo O sea Que no es que tenga aquí Una labor de ingeniería De estas así Suprema Que no O sea Que hay simplemente Que pasar de una plataforma A otra Tampoco es tan complejo De verdad Pero si no se quiere agarrar Pues me como una mierda Y ya está No pasa nada Y para eso Vamos Venga a ver Salta Pero tío Agarrate De verdad De verdad que es que No lo entiendo O sea Vale que haya que Que tener una determinada distancia Y tal No sé qué Pero que no me jodas Que no le llegue ahí el brazo Tío De verdad Es que no le llegue el brazo Me estoy cabreando Me estoy cabreando Porque no sé Si es que no se quiere agarrar Que tengo que saltar A la puta plataforma O qué O sea Porque hay veces Que sí que se agarra Y veces que no se agarra ¿Por qué? Hoy sí que me estoy cabreando A ver Venga a ver Aguanto un momentito Ahí está la otra plataforma Ahora puedo saltar a ella E inmediatamente después Tengo que saltar a la siguiente Pero agarrate Agarrate hijo de puta O sea Hay que saltar justo Cuando está arriba del todo Porque van al contrario La tos Pero es que no se agarra tío Es que no se agarra Hacer esta oscuras es Vamos O sea No digo nada Y os lo digo todo Pero vamos a intentar Hacer las dos primeras oscuras Porque no veo ¿Sabéis? Luego después Y a partir de aquí Vamos a utilizar la iluminación Vale Entonces ahora Puedo saltar a esta La otra está arriba del todo Y Ahora es cuando puedo saltar a ella Pero no se agarra Pero no se agarra El puto niño mierda Porque esa sí es un normal Te quieres agarrar Hijo de la gran puta O sea De verdad Que no es tan complicado Hostia Que lo hacen complejo Pero simplemente Por la tontería De que el puto niño No se agarra Porque es que si no Se agarraría Y ya está O sea No tiene más historia A ver Vamos a ver un poco Rico timing Y ahora Y ahora cuando ya estamos Prácticamente arriba del todo Cuando hay que saltar Aunque no veamos Ahora si te agarras Hijo de puta Voy a saltar Porque no veo Vale Me doy Vale Me tengo que llevar A tope La iluminación Así que Me voy a suicidar una vez Porque ya sabéis Que se mantiene esto Lo llevamos al máximo Y así Pues los dos primeros Los hago sin luz Y ya a partir de la tercera Lo hago con luz Porque es que si no Es imposible Vale Las dos primeras Se pueden saltar Normales Y a partir de aquí Necesitamos ver Que en realidad Tampoco es que necesitemos Ver como tal O sea Porque podríamos hacer El timing Simplemente Y no se agarra Tío De verdad Ay la madre Que lo parió El puto crío O sea Es que no lo entiendo De verdad Que no le falta Nada para agarrarse O sea No sé si lo estáis viendo Igual que yo O a lo mejor Es que yo ahora Tengo aquí Una difusión eréctil Que me impide ver O algo Pero Si se ha dado Con la puta cabeza Se ha dado con la barbilla O sea Si se ha dado con la barbilla Estira los putos bracitos Hijo de puta Hostia Es que de verdad Que me saca de quicio O sea Quien se tomará esto Como cachondeo y tal Pero que no es cachondeo O sea Que me estoy cabreando Pero de verdad O sea Porque es que no entiendo Que nos agarre Me cago en la puta Oh Dios En serio Pero es tan complicado Coño Agárrate hijo de puta Es que ya rebote Y todo tío Rebota O sea Que se podía subir Perfectamente Venga Partir de aquí Necesito ver Vale Y ahora cuando estemos Arriba del todo Saltamos a la otra Te agarres hijo de puta Que te agarres Me cago Es un zorro Ay Y pensar que Me quedan Yo que se cuantas plataformas Todavía desde ahí Es quizá lo que más me enerva Es más fácil Saltar las putas minas Del capítulo anterior Que esta mierda Esa ha sido fallo mío Completamente Porque he saltado antes de tiempo ¿Cuándo fallo mío? Fallo mío A esa no llegaba O sea Se veía claramente Que no llegaba No sé por qué he saltado Bueno sí Porque estoy tilteado Completamente De un puto cabreo Que no entiendo Por qué no llega El niño mierda Vale Y me he caído Me he acercado demasiado Al borde Ok Fallo mío Venga Relax Me estoy poniendo Nervioso Porque además Estas son cagadas mías Esto no tiene nada que ver Con el juego O sea Eso han sido cagadas mías Así que relax Por favor Agárrate Vale Y a partir de aquí ya Miramos un poco Porque si no Nos vamos a dar En los tiempos Aseguramos un poco No, pero no lo pagues ahora Soy imbécil ¿Por qué lo apago, tío? Me ha ido la castaña ahí Completamente ¿Por qué lo apago? Si lo necesito Si a partir de eso Hemos dicho que lo necesitaba Completamente Ay, la madre que me parió Estoy todo despistado Vale, llegamos de sobra Hasta aquí Ahora No Ahora sí podemos saltar a este Y a partir de aquí Iluminación Esa no es su culpa del juego Le faltaba un poquito Se ha saltado un poquito Antes de tiempo Un poquito Un poquito Un poquito Lo justo Como para que no No se pudiera ni agarrar Ni golpear Ni nada Vale, ok No sé dónde está la siguiente Aquí He saltado como un puto loco O sea Pero como un puto loco Porque digo Esto lo termino aquí Y sigo también Vale, ok Ahora qué Bueno, quítate esto Porque está claro Que no nos hace falta Ahora mismo A ver Me encanta la iluminación De este juego Es que Da un placer No Vale, que viene Ok Lo habéis visto, ¿verdad? Viene por detrás de nosotros Así que vamos a intentar saltar Todo lo más lejos que podamos Actívate esta mierda Viene muy rápido No sé si serán varias zonas iguales Vale, no Vale, sí Hostia Tengo que dejar entonces Vale, tengo que caer justo en eso Y activar la otra Ok Vale, la primera hemos dicho Que es simplemente atravesar La segunda es la que Me va a salir de esa mierda Vale Esta va fácil Ahora para esta Hay que activar Y salir corriendo Porque yo creo que no me da tiempo Activa Vale, pues No he entendido esa parte A la prueba me remito O sea Me han reventado Y no sé por qué Ah, tengo que ir con el sueño Vale, 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 vale Porque si no Hay un muro Vale, me tiro de mascar pronto Espero que luego después no me arrepienta Porque estoy haciendo un gasto Impresionante ahora mismo Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Tío, por lo poquito que he saltado antes de tiempo Ay, la madre que me parió Activa esta mierda Es el último nivel Estamos en la segunda fase del último nivel O sea que A partir de aquí Es normal Que nos encontremos Con cosas de este tipo Un poquito más complejas De lo que hemos hecho hasta ahora Entiendo Vale, el tener que regresar ahí Hacia atrás Creo que no me ha venido bien Y esto de aquí No puedo pasar O sea, tiene que haber algo ahí Que no estoy viendo Tiene que haber algo ahí Que no estoy viendo Que es lo que me va a permitir Regresar sin problema Vamos Corre Vale, déjate caer aquí Vamos a mirar un momento Vale, hemos activado una Y ahora tendremos que correr Para activar la segunda Vale Buena Activamos esto Volvemos a mirar aquí a la izquierda Vale, creo que no lo hemos pasado Bien, 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 bien Era sencillo Era sencillo Era simplemente cuestión De activar una más De las que llevaba activas No veo un pijo Lo cual No os voy a engañar No me agrada Por aquí sigue habiendo suelo Pero como salga algo por arriba Me lo como Pero del tirón Como Dios Que me lo como Me acaban de dar otra iluminación Vamos a iluminarnos Porque estamos con esto a tope Cruces What the fuck Venga, vamos para arriba Vamos a quitar esto No sé que pintaba yo una iglesia Bueno, estamos en un castillo O sea, entiendo que tendrá que haber una capilla O algo Era muy típico En los castillos medievales Trago de café Que la escalera es larga Vale Hacia la izquierda No, parece Sí, sí, sí Parece que hay algo Hay que atravesar por ahí Y hacia la derecha Que tenemos Mierda y miseria Porque a partir de aquí Me caigo Ok Vamos hacia la izquierda Entonces Vale Se mueve Vale Me estaba esperando eso Que no llegara hasta el final del todo O sea que Bastante Vale Hemos activado algo No sé si habremos activado La puerta esa de abajo Que puede ser Que hayamos abierto la puerta de la iglesia No lo descartaría La verdad Me parecería bastante lógico De hecho Y hacia aquí Hacia este lado No parece que haya nada Lo que no sé Si me puedo caer O sí Había una pared Vale Pues entonces claramente Lo que hemos abierto Ha sido la puerta de la iglesia Así que vamos para abajo Hostia Me tengo que Hacer un pequeño recorte de bigote Porque me pincho Me pincho y me duele Oye Me he quitado el bigote Me he quitado el resto No No me voy a dejar ahí Barba A lo Amis Ni nada por tu estilo ¿Te has abierto? Logro de bloqueado Gothic La persona que buscabas Le dijo la mujer de negro Puedo devolverte a tu familia Pero aún te queda una última tarea Para el último nivel Encuentra la caja mágica negra Que se encuentra Acondida en una parte del infierno No me digas más Encuentra la y tremela de vuelta Y recuerda No se te vaya a ocurrir Abrir la caja No se te vaya a ocurrir Abrir la caja No se te vaya a ocurrir No, no se te vaya a ocurrir Sílb ikk